Pienso que es muy importante que si vamos a vivir vidas vencedoras, debemos lidiar con estas áreas. Jesús lidió con ello. Identidad, destino y estilo de vida. Y pienso que es muy importante que nos volvamos lo que Dios dice que ya somos. Lo que sea. Mutamos en esa cosa. Una mariposa pasa por el proceso, pero se vuelve una mariposa. Aunque empieza como oruga, ya era una mariposa. Es una mariposa. Eso es esperar por la manifestación, vamos. La razón por la que creo que estas áreas, la identidad, el destino y el estilo de vida, el enemigo quiere afectarlas, es porque cuando nos volvemos, lo que Dios quiere que seamos ya no tiene presas. Quiere que permanezcas solo humano. Y nunca te desarrolles en la persona que Dios quiere. Jesús dijo, el ladrón, hablando de Satanás, viene a robar, matar y destruir. Cualquier encuentro que tengas con Satanás, él quiere tres cosas. Quiere robar tu destino. ¿Estás oyéndome? Quiere asesinar tu identidad. Porque muchas veces las personas pierden su identidad debido a lo que les pasa en la vida. En vez de asociarse con Dios, nos asociamos con las circunstancias. Mi problema. Clamamos cosas que Dios no quiso que clamáramos. Luego que pasa, nos hace tener un estilo de vida basado en hábitos autodestructivos. Y es que si no tenemos afirmación de nuestra identidad real, del destino y del estilo de vida, continuaremos luchando, siendo forzados a adaptar lo que llamo la norma cultural. Que es lo opuesto a lo que Dios quiere que seamos. Me encanta la historia en Lucas capítulo 15. Quiero usarla para enseñarte cómo un joven perdió su identidad, su destino y su estilo de vida por no apegarse a su padre. Y cuando no nos apegamos a Dios, ¿qué pasa? Cuando nos alejamos de Dios, la vida comienza a desmoronarse. Mi vida se mejoró cuando conocí a Dios. Y en tanto camine con Dios, nunca estaré loco. Nunca querré cometer suicidio cuando camine con Dios. Nunca me sentiré anulado cuando camine con Él. Dios es un búho. Él sabe todo. ¿Por qué desconectarnos de Él? Pero, leamos la historia aquí y ver si tu vida encaja en ella. Lucas capítulo 15, verso 11. Vemos la narrativa del hijo pródigo, quien tenía que vencer la lucha con su identidad, su destino y su estilo de vida. Sus luchas derivan de su impaciencia y su decepción con el proceso de la visión de su padre para su futuro. Él derrochó sus recursos. ¿Tú derrochas tus recursos? En una vida desenfrenada, ¿qué hacía este joven con sus recursos? Trataba de impresionar personas. ¿Cuántos? Y digan, si son honestos con ustedes, procuran comprar cosas con dinero para solo impresionar a otras personas. No gastas el dinero en una inversión o algo. Lo haces para impresionar personas. Consigues un vestido, un nuevo celular, consigues lo que está de moda. ¿Y por qué? Porque estás luchando con tu identidad. Quieres estar dentro. Estoy dentro. Dentro de Cristo Jesús. ¿Verdad? Y no tengo que tratar de estar dentro con nadie. Porque la moda cambiará. Un día es largo, otro corto. ¿Ah? Cambia todo el tiempo. Y está diseñado solo para atraparte. Que siempre busques algo que encontrar. Debes saber quién eres. No necesitas que nadie más te diga quién eres. Tú debes saber quién eres cuando dejas tu casa. Tus padres deben poner eso dentro de ti. Si ellos no lo tenían, no pueden ponerlo. No pueden darte lo que no tienen. Pero como hijo de Dios, lo tienes. Dios validó a Jesús. Te validará a ti también. Él derrochó sus recursos al intentar encontrar aceptación y aprobación en un lugar donde no estaba diseñado. Y no fuimos diseñados para copiar los modos del mundo. Pero es lo que hacemos. Nos esforzamos tanto en ser aceptados. Lo dije la otra semana. Debo llegar a un punto en mi vida donde no viva complaciendo a nadie más que a Dios. Es difícil complacer personas. Porque tal vez complazcas a uno. Pero no todos piensan igual. Vivimos en una sociedad que... Donde la... Opinión popular... O... La última opinión... O el tuit... Y todo lo que está pasando en el mundo hoy... Las personas tratan de buscar. Tratan de encontrar identidad. Sienten rechazo. Sienten esto. Sienten lo otro. Les digo, amigos... Llegarás a un punto en la vida... Donde deberás saber quién eres... Si quieres vivir en este mundo. Él no sabía quién era. Y trató de encontrar aceptación y aprobación. Y fue decepcionado. El verso 14 dice... Cuando lo hubo malgastado todo... Vino una gran hambre en aquella región... Y comenzó a pasar necesidad. Ahora es el mismo chico... Que dejó su casa con recursos y ahora no tiene nada. Y es asombroso que cuando tienes algo... Tienes amigos. No son amigos reales. Porque un amigo ama todo el tiempo. Y un hermano nace para los días de adversidad. Todas las personas que crees que son amigos en tu página de Facebook... La próxima vez que tengas problemas verás... Quien te sigue. Creo que en la vida tienes más conocidos que amigos. Pero al momento de pasar por algo, nadie quiere lidiar con eso. Quieren amarte por diversión. Él no se preparó para su futuro. Sus amigos se fueron. Estaba en necesidad. Lo dejaron en quiebra. Sin apoyo. Cuando quedó en necesidad... Nadie estuvo ahí. Perdió el camino. Perdió su apoyo. Perdió su autoestima. Y sus bases espirituales y emocionales cayeron. Es lo que pasa al estar en el mundo. Las personas tienen una forma de decir que les importa. Pero no es así. Lo veo cuando hay funerales. Las personas vienen a abrazar a la persona, decirle... Si necesitas algo, llámame. Si quieres algo, llámame. Y luego vuelvo y pregunto... ¿Te llamó alguien? No. ¿Por qué mentimos a la gente? Decimos que nos importan, pero en realidad no nos importan. Solo es algo que dices. Bien dicho, pastor. Es por eso que debes prepararte para tu futuro. La tentación es un espejismo. Él cayó en la tentación. Cayó en la mentira. Un espejismo promete lo que no puede darte. Encuentras espejismos en el desierto. Chicos con sed y mueren de sed. La mente comienza a jugar trucos con ellos y creen que ven un oasis y se acercan al oasis y se lanzan. Y es arena. Tenemos ciertas imágenes en la mente de que así será la vida. Y muchas veces es solo un espejismo. Porque debes lidiar con la realidad. ¿Verdad? La realidad es que debes tener una conexión con Dios. Él debe ser el único recurso de todo en la vida. Tu trabajo no es algo permanente que durará por siempre. Nunca notas eso cuando trabajas, amigo. Tienes fe en tu trabajo. Y cuando las cosas se ponen difíciles, te despiden y solo te olvidan. Nadie llama para decirte, ¿cómo estás? Todo está bien. No, no les importa. Tú solo eres alguien más. Es como te ven. Sí, te pagan para trabajar, pero en realidad no les importas como individuo. No hay interés por las personas en este planeta. No hay interés por las personas. Dicen que les importas, pero realmente no les importas. Te encontrarás en soledad, en necesidad. Y la pregunta es, ¿hay personas en tu vida que te ayudarán a vencer esos días? Fíjate cómo eliges a tus amigos. Yo creo que tienes círculos de amigos. Tienes unos amigos, pero Jesús tiene diferentes círculos. Los 500 y luego los 12. Y luego solo tuvo tres. Porque cuando Jesús colgaba de la cruz, todos los que dijeron apoyarlo, como Pedro, ¿recuerdas a Pedro? Señor, ahí estaré. Ten cuidado cuando las personas proclamen apoyarte. Porque no lo harán. Este chico terminó en un chiquero. Nota eso. La Biblia dice que lo enviaron. A alimentar a los puercos. Ahora, los buenos chicos judíos no se acercaban a los puercos. ¿Verdad? Se acercó a un ciudadano de aquel país, quien lo mandó al campo. Nota que en realidad a él no les importaba. Querían que hiciera el trabajo sucio. Y fue a un lugar que... Pensó era su suerte. Las escrituras dicen que él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos. Y nadie le dio nada. Es lo más bajo en la vida. Solo sabes quiénes son tus amigos reales cuando pasas por algo. Ahí estaba este joven. Pero él no comenzó así. Fue cuando comenzó a pensar. Fue cuando comenzó a revaluar su vida. Cuando pasas por algo, para y revalúa tu vida. ¿Cómo llegué aquí? Porque es desde ahí que puedes ser vencedor si revalúas las cosas o las decisiones que tomaste. Entiendes que sus decisiones lo llevaron ahí. Y debido a que él tuvo que tomar otra decisión, tú puedes elegir entrar al agua caliente o puedes elegir salir. ¿Te cuento saber eso? Tú tomas la decisión de estar triste. Tú tomas la decisión de ser feliz. Él tomó la decisión cuando entró en sus cabales. Se dio cuenta. Tengo una identidad. Tengo un destino. Y tengo un estilo de vida. Y no es este. Hasta que llegas al punto donde concluyes que a donde vas no es el lugar correcto, no cambiarás. Las personas cambian cuando quieren. Pero hasta que llegues a ese punto en tu vida, no cambiarás. No importa lo que les digas, lo que hagas por ellos, no lograrán cambiar. Por eso algunas personas debes dejárselas a Dios. Su padre nunca llamó por teléfono. Su padre no le envió un email. Porque el hijo tomó su decisión.